Génesis 1, verso 1. Y voy a dar lectura. Recuerden el tema, tu grupo de oración donde se cumple en ti el plan de salvación. Nos va a decir la palabra de Dios en Génesis 1, 1. Dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Es lo que cantábamos en la alabanza, ¿no? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto es palabra de Dios. Así era en el principio. En el principio todo era caos, todo era oscuridad, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Vámonos rapidito al Nuevo Testamento en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 1. A ver, mueva esas manitos, el que tiene Biblia, Evangelio según San Juan, 1-1. Para mí es más difícil, yo estoy con una mano ocupada, así es que, y ya les voy a ganar. A ver, diga amén quien ya lo tiene. Ya me ganaron ya. Amén. Muy bien. Nos va a decir en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 2, en el principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí recordamos, ¿no? Cuando leemos toda la Biblia, excepto los Evangelios, decimos palabra de Dios. Pero cuando hablamos del Evangelio, decimos gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, eso vamos aprendiendo. ¿Qué dice también en Juan? Que en el principio estaba el verbo, ¿verdad? Y frente al verbo estaba Dios. Y el verbo era Dios. Cuando yo por primera vez entiendo estas palabras, a mí se me fueron las lágrimas, honestamente. Porque decía, wow, Jesús es Dios. Porque ¿quién es el verbo? Sus. 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 ¿Quién es el verbo? Jesús. Porque ¿qué nos va a decir en el Evangelio de Lucas cuando viene el ángel Gabriel al anuncio de Jesús? Nuestro Señor que le dice, el niño que nacerá de ti será llamado Emanuel. ¿Quién es él? Es el verbo. Jesús es el verbo. Y bueno, esto haciendo una acotación de cuando vienen nuestros hermanos que no son católicos, ¿verdad? Los que protestan. Pero yo también protesto. ¿Por qué? Porque como no sabemos la palabra de Dios, nos convencen rapidito. Entonces, yo también soy protestante, pero para defensa de la palabra de Dios. Hay sectas que nos dicen que Jesús no es Dios. Que nos dicen que Jesús solamente fue un gran maestro, un gran profeta. Usted no se va a olvidar nunca más en su vida Juan 1.1. Bueno, en el principio estaba el verbo y frente al verbo estaba Dios y el verbo era Dios. Jesús, nuestro Señor, es Dios. ¿Amén? Uy, pero no les veo muy convencidos. ¿Amén? ¡Amén! ¡Amén! Miren qué bonita es esta concordancia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el principio estaba el Espíritu Santo, en el principio estaba Jesús y estaba Dios, la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad estaba desde el principio. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Pues ya sabemos, ¿verdad? El Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Santificador. Pero antes de tener esta vivencia espiritual, este camino de conversión, uno como que no identificaba mucho, ¿no? Decía Dios Padre, Dios Padre, pero después decía Jesús y hay personas por ahí que dicen Jesús es mi Padre y ¿dónde cabe el Espíritu Santo? O sea, como que hay confusión. Dentro de muchos hermanos católicos nuestros hay un poco de confusión y no sabemos. Porque la Santísima Trinidad es un misterio. ¿Cómo que Dios es, el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios? ¿Cuántos dioses hay? No. La Santísima Trinidad es un misterio que nos va a decir, como ya lo dije, el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. ¿Y cómo es esto? A ver, voy a explicar un poquito como alguna vez mis hijos que cuando eran chiquitas iban a la catequesis y cuando uno va a la catequesis pues no refuta nada, todo dice sí, todo parece que asimila, pero no entiende, todo aprende, pero no disierne, ¿verdad? Entonces ya pasaron por la catequesis, ya hicieron la primera comunión, ya hicieron la confirmación y luego nos vienen y nos preguntan, ¿y cómo es eso que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es del Dios? O sea, ¿cómo? Entonces mi esposo muy didácticamente les educaba y les decía, el Papi Luis, el abuelito, tiene unos terrenos en Amaguaña donde todos los años siembra maíz. Entonces ustedes han visto el choclito, ¿verdad? ¿Han visto el maíz? Solo Spani ha visto el maíz. Sí. El, el, allá, corn, entonces, ¿no? Corn. Yes, yes. Bueno, entonces él explicaba que del, del maíz, de la misma plantita, nosotros podíamos comer, ¿qué? Cuando está tiernito, el, el choclo. Muy bien. Y cuando ya va madurando, ¿qué hacemos? Moote. Muy bien. Y cuando ya madura un poquito más, el tostado. Exacto. Entonces, de una sola plantita, que es el maíz, nosotros tenemos una diversidad de platillos, ¿verdad? más o menos para que ellos entiendan de que es un solo Dios. Tres personas diferentes, un solo Dios, una sola voluntad. Y les voy a contar una historia, porque dice el tema de hoy, tu grupo de oración cumple en ti el plan de salvación. Bueno, si han visto en la mesa redonda de los caballeros, de los caballeros, las películas, ¿no? ¿Cómo es este? El rey Artur y la mesa de los caballeros, ¿verdad? Cuando se reunían y se sentaban para hacer las estrategias de la próxima batalla. Pues así mismo estaba la Santísima Trinidad en mesa redonda. Y ellos son una sola voluntad. Entonces, yo me imagino, ¿no? Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en mesa redonda y el Padre suspira y dice el precio es muy alto. Imagínese usted los tres ahí. Y el Padre dice el precio es muy alto. Y enseguida responde Jesús Padre, yo iré. El Padre no tenía que decirle ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué será pues? ¿Y estas creaciones nuestras rebeldes, malcriados? No. Solo dijo el precio es muy alto. Y Jesús no dijo ¿y ahora qué haremos? Pues no. Y Jesús solamente responde y dijo yo iré Padre me convertiré en uno de ellos sufriré lo que ellos sufren y ese precio alto yo lo pagaré. Y en esa misma voluntad responde el Espíritu Santo y dice Mies yo te acompañaré en tu misión yo estaré contigo hasta que vuelvas al Padre y cuando regreses yo me quedaré con ellos. Miren qué bonito en la mesa redonda donde se gesta el plan de salvación para que tú mi hermano y tú y yo y todos los que estamos hoy aquí vivamos la experiencia de amor de un Dios cercano de un Dios que no es lejano de un Dios que está conmigo en las buenas y en las malas el que se suelta de Dios soy yo pero él siempre está conmigo porque ustedes se han visto esa publicación esa estampita esa cuando cuando hay dos huellas ¿no? y dice la persona Señor ¿por qué me abandonaste? porque habían cuatro huellas que lindo Jesús camina conmigo y de pronto dos huellas y ahora Jesús me abandonaste ¿y qué le dice el Señor? el Señor le dice esas huellas no son tuyas esas huellas son mías ¿por qué? porque quien te cargaba era yo y el que caminaba era yo 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 te cargaba tú no podías más caminar esas huellas no son tuyas esas huellas son mías dice el Señor entonces es así como nosotros vamos entendiendo el misterio de la Santísima Trinidad ¿qué es un misterio? ya a ver que la definición de misterio a ver misterio es el superhéroe de Marvel dice no ese no ¿qué es un misterio? correcto algo que no se puede entender algo que no se puede descubrir algo que sólo se debe aceptar que está oculto eso es un misterio y la Santísima Trinidad es un misterio que significa que nosotros no podemos entender nuestra humanidad nuestro cerebro por más que tengamos el coeficiente intelectual más alto nosotros no podemos entender ese misterio sólo lo debemos aceptar y amar porque es un misterio San Agustín quería entender ese misterio quería entender pero él tiene una visión era un niño en el mar ¿sí? que estaba acá estaba en el mar ¿no? y de pronto ve a un niño que este niño había hecho un huequito en la arena y luego iba a coger el agua del mar y ponía en ese huequito y ponía el agua del mar y ponía que no me mueva entonces ¿qué hago? ¿qué hace? ¿qué hace? y le pregunta ¿no? y le pregunta al niño niño ¿qué estás haciendo? y tan inocente el niño dice yo estoy voy a poner todito el mar aquí en este huequito y le dice niño eso es imposible eso es imposible y se revela Jesús al Señor a Agustín y le dice así mismo Agustín es el misterio de la Trinidad tú no lo puedes entender con tu mente humana tú no lo puedes entender tú solo lo puedes aceptar y vivir esa experiencia de amor así es la Santísima Trinidad tengo a mi Padre que es creador a Jesús que es redentor y al Espíritu Santo que es santificador el Padre que me creó sin permiso yo soy creación de Dios sin permiso mis papacitos independientes de si yo fui amado o deseado ellos fueron el instrumento para que yo llegue a este mundo porque Dios me creó Dios Padre me creó y Jesús como ya soy parte de este mundo Él da la vida por mí diga Él da la vida por mí Jesús da la vida por mí entonces se cumple este maravilloso plan de salvación y vamos nosotros al Evangelio en Juan mismo donde usted estaba vamos a adelantar dos capítulos en Juan 3 verso 16 tal vez este versículo lo hemos oído muchas veces pero tal vez no lo hemos entendido Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 16 y va a decir la palabra de Dios así amó Dios al mundo le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ese es el plan perfecto del Padre envió a su Hijo único para quien crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna gracias a este gran sacrificio nosotros tenemos salvación amén gracias a este maravilloso a esa maravillosa entrega de amor del Hijo nosotros tenemos salvación y voy a preguntar ¿quién quiere ir al cielo? eso que lindo no todos a ver el que quiere ir al cielo levante bien la mano arriba eso eso ya segunda pregunta ¿quién quiere morir hoy? bueno dice y cómo quiere ir al cielo si no muere la pregunta del siglo ¿no? para ir al cielo tenemos que morir entonces ya dijo todavía no despuesito Señor mire mi hermano esta experiencia de amor que Dios nos da nos da salvación amén pero escucha una cosa la salvación Jesús nuestro Señor la abrió a todos a todos por eso cuando nuestro Señor fue crucificado y muere en la cruz se rompe el velo del templo de Jerusalén se rompe ¿qué significa eso? que la salvación se abre a toda la creación porque antes era solo para los judíos recuerde el pueblo escogido los que vienen desde Abraham la estirpe del pueblo escogido Israel pero en ese momento se abre a todo el mundo se rompe el velo y ya la salvación nos llega a todos pero una cosa es tener salvación y otra cosa es abrazar la salvación abraces un ratito usted usted mismo abraces eso eso una cosa es tener salvación y otra cosa es abrazar la salvación ¿sí? porque dice la palabra no todo el que diga Señor Señor se salvará ¿sí? entonces yo tengo que abrazar esa salvación ¿cómo? en un camino de conversión en un proceso de cambio de mi vida no de pronto que aquí estamos los más pecadores ¿no? un poquito que aquí estamos sí bueno la palabra dice que Dios ha venido por los pecadores amén somos pecadores pero que estamos en un proceso de cambio de transformación y entonces ¿cómo? ¿cómo es que yo empiezo ese cambio de transformación en mi vida? todo empieza por un llamado o sea el Dios que te creó sin permiso hoy te pide permiso para salvarte entonces va a haber un momento en nuestras vidas que nos define como mi antes y mi después ¿sí? recuerde mi hermano yo le invito que usted recuerde ese momento en que Dios le llamó a usted por su nombre cuando llegó en ese momento tan complicado de su vida puede ser una enfermedad puede ser un accidente falta de trabajo puede ser qué sé yo una infidelidad hay situaciones hermanos que nos traen a los grupos de oración bendito sea aquel que ha venido sin problemas aquel que ha venido porque la mamá el esposo la esposa le traen y que no ha tenido que pasar por cosas difíciles pero bendito también aquel que pasó por cosas difíciles porque fueron esas cosas difíciles las que las trajo a esta nueva vida en el espíritu amén entonces yo empiezo un proceso de conversión usted sabe cuándo hay personas hasta que se saben la fecha ¿verdad Pablo? eso Pablo se sabe con fecha y día y si estuvo soleado nublado etcétera entonces dijo no ahí ahí fue cuando el señor me tocó ahí fue cuando el señor me llamó ahí fue cuando el señor me dijo a ver ovejita negra para acá entonces ¿qué pasó conmigo? cuando yo tenía 20 añitos cuando uno regresa a ver atrás aquel día en que Dios le llamó realmente uno ve que la vida fue llena de milagros y yo he vivido muchos milagros pero estaba ciega así en ese momento de mi vida yo estaba ciega sorda y muda como Shakira como la canción de Shakira también como Shakira la mentira entonces me invitaban yo me gradué aquí está mi querida Margarita que fue mi compañera cuando yo estudié en el colegio de Ambato pero luego llegué a Quito a estudiar en Quito y me gradué porque Dios es bueno porque aquí habían visto el álgebra de Mansil todito completo y nosotros nos quedamos en las matrices de no sé pero todo un libro entero en matemáticas yo no sabía entonces sí la vi negro pero desde ahí se fueron gestando milagros y milagros que yo puedo regresar a ver Dios Dios me quitó las escamas de mis ojos y puedo ver que siempre estuvo conmigo no solamente desde que me llamó a un grupo de oración o a la renovación carismática Jesús siempre estuvo conmigo como lo ha prometido y su espíritu me acompañaba todo el tiempo me gradué qué lindo pero problemas económicos yo no pude ir a la universidad aunque sí fui después y entonces tuve que ir a trabajar así de 17 añitos la edad que ahora tiene mi hija yo me fui a trabajar y gracias a Dios y todo eso empecé a tener dinerito pues ya entonces cuando mis compañeras que sí estaban en la universidad me visitaban pues yo les invitaba a las salchipapas yo les invitaba a la frutería a Monserrat yo era la de la plata en ese momento ¿no? y entonces ellas me invitaban una de ellas me invitaba y me decía vamos a una convivencia y yo ya 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 vamos a una convivencia y yo sí 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 y no iba y no iba y me invitaba y no iba y no iba hasta que dije un día de la vergüenza dije pues sí voy entonces a mis 20 añitos llego a una convivencia de la renovación carismática nosotros decíamos en ese tiempo y con qué se come ¿no? o sea cuando no entendíamos algo y esto con qué se come porque cuando no entiendes no sabes de qué se trata qué sería renovación carismática entonces a los 20 añitos de vergüenza aceptó a ir y fue muy bonito porque hubieron dinámicas hubo comida hubo cantos hasta hicimos una canción nos tocó hacer una dinámica y nosotros creamos una canción que está en el CD de Siloé entonces fue muy bonito pero después ya antes de la Eucaristía empezó lo que conocemos como oración carismática empezó la alabanza y eso sí que era nuevo para mí entonces fue ahí cuando Dios me llamó así que yo le invito a usted acuérdese ¿cómo fue cuando Dios le llamó? y desde ahí hermanos han pasado 25 años ¿sabe decir mi esposo? esto está mejor que las aventuras de Indiana Jones porque las aventuras de Indiana Jones se acaban las nuestras no se acabarán hasta que nosotros volvamos a la casa del Padre entonces es así como se cumple ese plan de salvación en nuestras vidas pero Dios nos pone en un lugar Dios nos pone en un momento de nuestras vidas primero que nos ha puesto en nuestra Santa Iglesia Católica porque bien que podríamos estar siendo protestantes de cualquier denominación pero el Señor ha querido preservarnos y somos católicos gracias a que nuestros padres nos bautizaron y aunque sea de la oreja como me llevaban a mí a la misa mi mamacita me obligaba a ir a la misa de la oreja no nos dejaba y el primero de enero de cada año te acordarás Fanny nos llevaba a confesarnos nos ponía en la fila a confesarnos aunque no quisiéramos eso hizo nuestra mamacita por nosotros nos heredó la fe la mejor herencia de nuestras vidas nos heredó la fe y de esa manera entramos en este en este mar porque la iglesia es un mar ahora hoy estamos en el movimiento de renovación carismática el movimiento de renovación carismática es la corriente de gracia es la iglesia en movimiento voy a hacer aquí está bueno les voy a mostrar no puedo moverme solamente gírale un poquito ya voy a aprovechar estos círculos solo los círculos porque esta es otra predicación ya voy a aprovechar el círculo grande es la iglesia no se confundirá seguiráme el círculo grande es la iglesia el círculo segundo es el movimiento de renovación carismática que es la corriente de gracia es decir la iglesia en movimiento después tenemos este grupo de oración que es fuente de vida comunidad de oración carismática fuente de vida y de ahí tenemos lo que ya conocemos como ministerios dentro del grupo de oración cuatro círculos estos son otros por eso tiene un hito más gracias entonces estos cuatro círculos nosotros vivimos dentro de nuestro proceso de conversión y eso me hace recordar a mí que en este plan de conversión en este proceso a nosotros Dios nos llama a vivir un cambio un cambio hermanos un cambio que viene desde lo más profundo de nuestro corazón y cada uno sabe sus pecados y el confesor cuando usted va donde es su confesor su confesor también sabe sus pecados Dios el confesor y usted nadie más y bueno si son muy evidentes también los vecinos entonces mis queridos hermanos nosotros empezamos un proceso de conversión en el movimiento de renovación en el grupo fuente de vida en la iglesia católica y si ya soy parte de un ministerio bendito sea el señor aquí le llama usted el señor aquí a esta iglesia a este movimiento a este grupo de oración fuente de vida porque no es una casualidad porque Dios hace un llamado Dios nos llama Dios nos busca Dios nos elige y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da mociones mociones que si nosotros estamos abiertos las receptamos y las vivimos y empezamos a vivir una experiencia maravillosa con el señor que es una experiencia de amor ya no solamente es el jesucito de la estampita no ya o sea yo tengo una estampita y es el diosito hay el Jesús del gran poder hay Jesús de la misericordia hay Jesús de que más Jesús del terremoto el Jesús Jesús de la justicia que más que otras estampitas hay Cristo del consuelo a ver que más el señor del árbol a ver quien más Jesús de los milagros mire cuántas cuántas estampitas conocemos pero el vivir una relación con Dios es más allá que una estampita o conocer el nombre de la estampita es una relación repita conmigo relación relación amistad diga amistad amistad pero no se vaya a confundir no porque si es verdad que Jesús es mi señor Jesús es mi amigo Jesús es pero por ahí ya nos vamos desviando un poquito no muy confianzudos somos no recuerdo que un hermano que era católico así de pronto se fue de la iglesia y se hizo evangélico protestante y claro no hay si ya vienen con la biblia y ya empiezan a leer la biblia y si ya saben la palabra de Dios y todo y llegó a visitarme y yo lo quiero mucho le tengo mucho cariño se llama don Juanito don Juanito la historia de don Juanito como ya se hizo protestante evangélico llega a la casa y se baja del carro y yo veo que los vidrios del carro están bajados y hace muchos años ya era peligroso peor ahora verdad entonces le digo don Juanito suba los vidrios del carro le pueden robar y don Juanito dice tranquila Dorisita el flaco me cuida y cuál flaco digo si aquí no hay ningún flaco entonces el flaco de arriba pues él me cuida el carro a veces no podemos no debemos tentar al Espíritu Santo una cosa es que Jesús es mi amigo y en dónde está pues el contrato que le he contratado de guardia de seguridad o de guachimán no verdad entonces a la siguiente vez que le veo a mi querido don Juanito ¿saben qué? ya no tenía carro el flaco no le cuidó el carro puede ser chistoso pero es doloroso porque él tenía la obligación Dios le dio los medios para tener un carrito y él fue un descuidado no cuidó el carrito y le robaron pero cualquier persona podría pensar el flaco no le cuidó no ha sido guardia de seguridad mis hermanos es mi amigo es mi Dios es mi Señor pero no mi guardia de seguridad entonces yo tengo que mantener con él una relación de amor de amistad de camaradería y eso no es de un día para el otro pues mis hermanos es como cuando yo empecé los grupos de oración y mi esposo me decía que ahora es mi esposo éramos amigos entonces me decía es que tienes que hablar con Dios y él le decía yo si hablo con Dios y como hablas con Dios yo si rezo no, no, no tienes que orar yo si rezo y como yo si oro le decía y como oras Padre Nuestro que estás en el cielo santificado no, 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 no eso es rezar y entonces y entonces que es orar entonces él me decía es que orar y era apasionadísimo y es que le dices y miraba a los cielos y Jesús mi amado mi señor mi todo mi rey mi tesoro y él quedaba viendo así que está loco digo pero ni a mi enamorado no le digo esas cosas y que le voy a decir a Dios ¿por qué? porque yo no tenía una relación de amor con Dios porque yo no le conocía más que el Jesucito del gran poder a ese si le conocía pero no le conocía a Jesús que quiere una relación de amor conmigo aquel que dio la vida por mí entonces ya cuando voy a la renovación carismática empiezo esa relación de amor y también empiezo a conocer al Espíritu Santo santificador porque si sabíamos porque nosotros por el simple hecho de persignarnos sabemos que existe Espíritu Santo porque antes de la renovación carismática solo sabemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y ahí reconocemos a los cristianos católicos si les ha pasado que están en una reunión de amigos que están en un almuerzo y que se yo y cuando oramos y damos gracias y nos persignamos y alguien no se persigna les ha pasado han podido experimentar que alguien no se hace la bendición si entonces ya detectamos en ese momento que esa persona es cristiana no católica si porque puede estar con nosotros del Padre Nuestro pero si no se hace la señal de la cruz como hacemos los católicos ya detectamos que por ahí pero sin embargo eso no significa que nosotros tengamos una relación de amor con el Señor porque solo nos persignamos y como solo nos persignamos yo ni sabía que era el Espíritu Santo porque rezábamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo eso si rezábamos pero tener una relación de amor con Jesús y además con el Espíritu Santo eso no existía mis hermanos eso es una gracia que yo vine a aprender aquí en la renovación carismática el Espíritu Santo el gran desconocido que viene en forma de paloma pero no es un símbolo único el de la paloma el Espíritu Santo se nos revela como agua como aceite como fuego como viento así es como viento y bueno como se me están durmiendo entonces póngase de pie vamos a acordearles a los dormidos porque no se puede perder esto mi hermano no se puede perder esto vamos a hacer una pequeña dinámica entiendo venimos cansados del trabajo así es y aunque no haya trabajado también está cansado nos ponemos de pie vamos a hacer un ejercicio para entender lo que es el valor del Espíritu Santo en nuestras vidas entonces casi me come la rosita vamos a respirar y a sostener la respiración ya espere todavía no cuando usted ya no avance se sienta yo voy a contar segundo tras segundo y cuando usted ya no avance a respirar se sienta ya entonces a la cuenta de tres inspiramos una bocanada de aire y yo empiezo a contar y si usted ya no resiste se sienta ya y si es que se parea también se sienta vamos una dos tres inspiro respire contenga voy a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta eso amén eso ya les voy a decir el secreto porque el hermanito tuvo clases de canto y le enseñaron a respirar hermanos nadie aguanta un minuto no aguantaste treinta y cinco creo mis queridos hermanos nosotros no podemos estar sin aire vea ya sabe usted que segundo se sentó pero ni cuarenta segundos no aguantamos sin aire y el espíritu santo es el aire para nuestro espíritu imagínense cuantos años hemos pasado sin conocerle muertos vivientes literal espiritualmente unos muertos vivientes porque si el espíritu santo es el soplo de vida estábamos sin vida cuantos años hemos pasado sin conocer a la persona del espíritu santo años yo puedo decir que hasta los veinte años porque persignarme no significa que yo conozca el espíritu santo es una relación de amor es una relación de vida váyase a jeremías treinta y uno tres en el antiguo testamento y que nos va a decir la palabra de dios jeremías treinta y uno tres también tienen en la aplicación del celular pueden bajarse la biblia y ahí encontramos nos va a decir la palabra de dios en jeremías treinta y uno tres de lejos ya ve se le apareció con amor eterno te he amado y por eso prolongaré mi cariño hacia ti amén a mí me encanta este verso de la palabra de dios porque cuando yo estaba a esas edades creo que ya tenía veintiún añitos veintidós añitos entonces yo llego a una asamblea como estas y justo estaba predicando nuestra hermana clarita y ella con su dulzura no decía y con amor yo entraba por la puerta y ella decía y con amor eterno te he amado y yo quedé así así cual cual cupido a mi corazón dije que hermoso que hermoso que alguien me ha amado siempre que bonito y yo hoy les pido a ustedes que se aprendan este verso y subrayen en sus biblias y él hoy les dice yo con amor eterno te he amado que significa yo investigaba un poquito con amor eterno te he amado gramaticalmente no tiene principio y prolongaré no tiene fin entonces el amor que Dios nos tiene es un amor eterno que siempre está y por eso siempre nos perdona nuestras debilidades nuestros pecados nuestras malcriadeces él siempre nos perdona porque él es amor Dios padre entonces esa es la relación que quiere tener con nosotros que nosotros entendamos que siempre nos ama siempre siempre y como yo ustedes ya ya saben ese testimonio mío que cuando yo ya tenía que 35 años más o menos ya casi hace 10 años estábamos sirviendo en la basílica y empezamos en oración no y yo ya había recibido el amor de Dios y yo ya había experimentado su gracia ya mis mis pues se cayeron las escamas de mis ojos y yo entendía que yo soy amada por Dios y bueno en un tiempo de mi vida yo tenía una autoestima muy baja y como me dice mi hijita no es que tú eres bonita dice es que es que no le digo yo no era así tenía los dientes suecos digo tenía los dientes amarillos tenía puras pecas es que las pecas son bonitas o sea yo no me veía bien en un tiempo de mi vida era mi autoestima era muy baja y aparte que era bajita yo le decía a mi mamá a mi hermana le ha dado café con leche a mi me ha dado café con agua por eso no crecí le decía y para mí la estatura si era un problema y entonces el señor a mí me fue sanando esa falta de estima porque ya en el proceso ya entonces a los 35 años cuando yo era madre de 3 hijos ya me casé no podía ir a la universidad sí fui estudié un poquito de tiempo economía pero tuve que retirarme luego estudié inglés saqué una suficiencia tuve un excelente trabajo y pues después ya en los grupos de oración conocí al amor de mi vida que es mi esposo entonces no necesitaba nada tenía esposo tenía hijos tenía trabajo tenía todo entonces no necesitaba ser 10 centímetros más alta o no necesitaba tantas cosas en las que uno se queda encasillado solo necesitaba el amor de Dios y entender que él me amaba pero ya en ese proceso ya fui superando muchas muchas taras mentales que tenía en mi en mi mente y pues en un momento llega así como una explosión en mi cerebro y cantábamos esta hermosa alabanza ¿no? que decía porque porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor y viene como un rayo ¡pac! en mi mente porque a veces solo cantamos alabanzas que nos gustan pero no discernimos la letra y en ese momento a pesar de que yo cantaba esa canción con mucho gusto porque me encantaba era muy bonita pero el sentido que Dios tiene detrás de cada alabanza es lo importante y vino como un rayo a mi vida ¡pac! y me quebranté y yo lloré porque yo entendí en esa noche que Dios Dios me creó Dios me amó Dios me pensó y claro y claro como yo ya era la última no era ni la última porque después hubo una hermanita que en paz descanse nació muertita por ataque de preeclampsia a mi mamá entonces no era la última imagínense éramos nueve y entonces yo digo que mis papás se emocionaron por el primero ¿no? Carlos y varón y tal vez se emocionaron por el segundo y cuando nació mi ñaña Fanny la mujercita o sea completos ya la familia está completa pero vino el cuarto el quinto el sexto el sextivo y llegué yo y con un padre alcohólico yo hermanos si dudo que en ese tiempo habrán dicho vamos por la octavita ¿no? con un padre alcohólico encadenado por el alcoholismo una mamá sumisa y sufriente todo el tiempo yo llegué a entender que yo no fui fruto del amor de mis padres así como que como ahora no vamos a planificar vamos a tener tres dos o solo un hito ya no más las parejas jóvenes planifican a veces tener sus hijitos entonces yo no estaba dentro de esa planificación de mis papás pero si estaba en la planificación de Dios y entender eso ay hermanos eso sí que ahí sí que fui feliz ¿no? cantar como Gerardo ¿cómo es? Morán ¿cómo es? ahora soy feliz ¿se han escuchado esa alabanza? ahora soy feliz es alabanza es alabanza muchos creen que es canción para el mundo piensan que es chicha pero esa canción que hace el Gerardo Moráñez ¿verdad? y le estoy haciendo publicidad además es alabanza y ahora soy feliz dice escucharán ¿ya? él lo dice entonces entonces yo ya tenía mi esposo mi trabajo mi hogar y todo pero entendí eso y ahora soy feliz porque sé quién me ama el creador mi padre Jesús que dio la vida por mí y el Espíritu Santo que me acompaña hermanos ese es el plan perfecto para tu vida bendito eres si es que tus padres se amaron y si no también eres bendito porque Dios te creó Dios te llamó Dios te amó y te amará por eso es tan especial gloria a Dios y va a aplaudir apláudale al Señor por eso Jeremías 31 3 es tan especial con amor eterno yo te he amado y por eso prolongaré mi cariño hacia ti por siempre pero si yo me cierro a esa salvación no voy a llegar al reino de los cielos no voy a llegar a la eternidad porque Dios me salvó pero mi camino es abrazar la salvación en este grupo de oración diga fuente de vida más duro fuente de vida mi familia espiritual una vez más mi familia espiritual aquí le ha llamado este grupo de oración este grupo de oración es el medio que Dios pensó para que usted abrace el plan de salvación que el Señor tuvo para su vida amén y bueno pues ya estando aquí en fuente de vida nosotros tenemos cuando ya hemos recibido ese amor maravilloso de Dios porque él si nos toca nos cambia nos transforma nos vuelve personas de fe y ya si nos deprimimos un ratito a veces por las circunstancias de la vida pero rapidito están los hermanos cuando entramos al chat hermanos tengo esta preocupación y el uno está orando y el otro está orando y el otro se pone en oración y luego cuando nos nos llaman y nos dicen miren hermanos estamos en esta situación está esa familia espiritual intercediendo para que se den milagros para que nos ayuden a sostenernos porque solos no podemos entonces en esos momentos vamos creciendo venimos al grupo de oración recibimos primerito el abrazo del hermano bienvenido que bonito porque a veces llegamos a la casa ni el perro que nos ladre no es cierto dice que ya sabe quien es el primer digamos que el ente que se da cuenta que la persona está en conversión sabe quien es ese ente primerito que se da cuenta que la persona está en conversión el perro porque porque ya no entra pateando al perro entra a abrazar al perrito entonces ya ya el perrito también dice porque ahora ya son seres súper inteligentes los perritos porque ahora son perrijos y entran diciendo algo le pasa a mi amo ya no me patea desde ahí ya vive en conversión bueno eso solo es una broma mis hermanos nosotros vivimos en conversión que empezamos a cambiar ya nuestra vida no es la misma porque recibimos aquí la palabra de Dios hoy justo mi hija estaba consternada porque me decía mamá y le pregunta al papá papá y el apocalipsis el apocalipsis es de miedo no le dice el apocalipsis no es de miedo el apocalipsis es un libro de revelaciones hermosas que habla de un tiempo está hablando de un tiempo en la historia de salvación no es este tiempo pero a la luz del espíritu santo es aplicable a nuestro tiempo entonces ay es que si mostraron las tumbas de los extraterrestres y ni sé qué ni sé cuánto nomás decía o sea vino con toda esa novedad y estaba yo preparando la predicación y se sienta a mi lado y me dice pero mira mamá mira mamá le digo mira sí nosotros tenemos que conocer a Jesús la historia de Jesús pero Jesús se revela en la palabra Jesús se revela en la palabra de Dios si nosotros queremos conocer y tener una relación de amor con mi Jesús con mi Señor Él se revela en la palabra y cuando yo no leo la palabra desconozco a ese amor no puedo tener una relación es como cuando a ver acuérdese cuando era enamorado a ver aquí tengo una parejita acá tengo otra parejita acá tengo otra parejita a ver por atrás acá también pero ya eran parejita que no cuente dice recuerde recuerde como cuando cuando le conoció a Margarita cuando le conoció a la hasta se goza la Teresita cómo son hermosas las relaciones cuando estamos en la etapa de enamoramiento ya quiere saber cómo se llama ya quiere saber que si le gusta ir al cine que si le gusta el helado que si le gusta la comida ya todas esas situaciones entonces eso lo tiene quiere saber quiere saber quiere saber hermanos lo mismo es nuestra relación con Jesús nuestro Señor a través de la palabra y entonces mi Isabelita decía yo quiero leer el Apocalipsis decía pero justo justo hoy no le digo no vas a leer el Apocalipsis vas a empezar por el Evangelio de San Juan el Evangelio más hermoso del Nuevo Testamento porque ahí Jesús Dios se revela a través del Evangelista Juan puro amor que es impresionante el resto de capítulos y dice Jesús y Padre tú me los has entregado y yo los voy a cuidar y te los voy a entregar así como tú me los diste pero bueno es fascinante lean el Evangelio según San Juan porque ese es un Evangelio de amor es un Evangelio de relación personal no 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 nos enamoramos este como es esa esa canción que dice arrobalove.com se acuerdan de esa canción arrobalove.com de lejos por email no se ama por email se ama viviendo que le coja la manito que le dé un besito que le acaricie el cabello que le lleve a pasear así se va conociendo la relación de amor entonces nosotros tenemos que vivir la misma experiencia de amor pero con nuestro creador por eso es que en Cantar de los Cantares habla de la novia y del novio la novia somos nosotros el novio es Jesús es súper romántico ese libro se aplica a las parejas en un momento determinado pero quien es la novia soy yo porque Jesús mi Señor me anhela Él quiere una relación de amor conmigo y para eso están los grupos de oración de la renovación carismática yo le doy gracias a Dios por esta hermosa corriente de gracia porque yo si era católica pero si para defender a la virgencita así donde están los puñetes quien quien habla mal de la virgencita no la conocía solo de estampita solo la conocía de estampita no la conocía tampoco tenía una relación con ella Jesús me lleva a María y María me lleva a Jesús donde está la madre está el hijo y donde está el hijo está la madre entonces este proceso ha sido gracias a esta corriente de gracia de la renovación carismática que me ha formado que me ha levantado que me ha dado cuando a veces me he sentido así como que desanimada y todo y nos llaman a una asamblea grande y nos llaman a un encuentro sonal y nos llaman a un encuentro nacional y con todo el país estamos ahí adorando al santísimo y las alabanzas y todo el corazón se llena de alegría de gozo para seguir caminando porque no es que estando aquí en la renovación carismática ya no viene el pago de agua luz teléfono que bonito sería ya no pagamos el internet no pero con Jesús es diferente y en este punto a veces podemos pensar ingratamente que al entrar en los caminos de Dios mi mamacita tiene un lema ella militó muchos años dentro de los cursillos de cristiandad que también es otro movimiento de la iglesia y ella decía ay mi hijita el camino de Dios es para valientes es duro y difícil es solo para valientes pero lo que ella no sabía es que el Espíritu Santo nos da esa valentía el Espíritu Santo el el consolador el ayudador el abogado el nos da esa fortaleza para vivir las situaciones de la vida y cuando nos pasen cosas malas yo quiero dedicarles wow impresionante ayer que Rubén estaba dando una predicación en renacer en el Espíritu él comentaba cuando nos dio a nosotros COVID que fue muy fuerte a mi esposo y yo la verdad me iba al parque y bueno ahora ya estamos sanitos y yo con mi perrito me iba a llorar porque era una desolación total la enfermedad y parecía que ya se nos iba Rubén y me iba a llorar allá y luego como en Siloé teníamos un oratorio llegaba y yo recibía la palabra de consuelo pero los días fueron graves porque fueron casi 40 días las personas salían en 15 días se contagiaban salían en 7 en 15 pero a nosotros nos tocó 40 días de recuperación de enfermedad mejor dicho porque a los 40 días le dieron el alta entonces en esta enfermedad que nosotros estamos pasando yo había ya escuchado una predicación y había leído el libro de Job que es muy muy lindo también que tenemos que leerlo y entonces cuando a Job le dicen Job le dice a la esposa porque la esposa le humilla y le ataca y le dice ¿y dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? y entonces él le responde si de Dios recibimos todo lo bueno piensa en todo lo bueno que usted tiene mi hermano y que ha recibido de Dios todo lo bueno muchas cosas buenas y Job le responde ¿y por qué no vamos a recibir también lo malo? lo que de pronto nosotros consideramos malo Job 2.9 ya le googleo no es la Biblia dice hermanos no porque estamos en los grupos de oración van a dejar de suceder las cosas malas la pregunta que usted se tiene que hacer mi hermano si yo estoy caminando de Dios con la mano de Dios ¿qué sería de mi vida si yo no caminara con el Señor ¿qué pasaría de mí? ¿qué sería de mí? pues realmente nos hundimos mis hermanos ¿por qué? porque no caminamos de la mano de Dios y esa es la corriente de gracia que nos hace abrir los ojos a una nueva experiencia espiritual que antes no la conocíamos no conocíamos esa experiencia de amor pero Dios nos ha traído aquí para vivir esa experiencia pero no nos quedamos ahí nosotros recibimos de Dios pero también tenemos la misión nosotros como grupo de oración tenemos que remar más adentro no me quedo solito con el pastel y me como el postre no lo comparto porque yo he llegado a tener paz he llegado a tener alegría gozo esperanza fe ahora entiendo que es un verdadero católico porque no solamente soy católico porque mi mamacita me bautizó como católico sino porque verdaderamente lo soy y entender eso no es como es como este y ya para finalizar es como le llevan preso a un borrachito por una infracción y como estaba borrachito ahí en la policía los oficiales dicen a ver nombre apellidos balbuceaba ¿no? cédula religión y como ya no contestaba se queda ponle católico hermanos ponle católico pues o sea ¿cómo? porque al católico le tienen de borracho de infiel de vago o sea que fama nos hemos ganado ¿verdad? y eso no significa ser católico el que yo sea católico y sea infiel el que me llame católico y si yo soy un infiel yo no soy católico porque el católico entiende que no debe ser infiel y si lo es no es católico entonces el católico solo es de nombre y no sabe que es ser un cristiano no tiene temor de Dios pero esta corriente de gracia nos llega a nosotros con ese ideal ¿cómo es un católico? un católico que ama la eucaristía un católico que se apalanca de la Santísima Virgen María un católico que conoce la doctrina de la iglesia un católico que sabe la vida de los santos y quiere imitarla anhela imitar la vida de los santos que no es un ignorante de la palabra de Dios eso es un católico no que me llamo católico entonces la corriente de gracia hace eso por nosotros nos quita las vendas que nosotros tenemos en nuestros ojos y nosotros no nos quedamos ahí nosotros nos volvemos en evangelizadores ¿qué quiere decir esto? que tenemos que hacer misión en Lucas 10 vamos al evangelio según San Lucas y ya para finalizar en el evangelio según San Lucas nos va a decir Lucas 10 2 3 voy a dar lectura les dijo la cosecha la cosecha es abundante pero los obreros son pocos rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha vayan pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús y nosotros tenemos que salir en misión hermanos ¿cuál es la misión? dentro del grupo de oración hay ministerios ministerio de intercesión lo que hicimos ahora ¿verdad? nos enteramos de una necesidad el hermano está sin trabajo el hermano tiene un problema a orar por el hermano yo también tengo problemas no importa ahorita no pienso en mi problema en el del hermano él es la prioridad ministerio de intercesión ministerio de la acogida ministerio de alabanza ministerio de predicación ministerio de ¿qué más? de la pastoral de la iglesia o sea tenemos muchos ministerios dentro de nuestro grupo de oración y este mes mis queridos hermanos vamos a fortalecer esos ministerios vamos a fortalecer ¿por qué? vamos a tener una pesca vamos a orar mucho como grupo de oración y vamos a lanzar las redes en un seminario de vida en el espíritu porque ¿qué dice la palabra? los envío dice pidan rueguen a Dios más obreros porque la mía es desabundante y los obreros son pocos así como usted ha recibido de Dios ahora fuente de vida es ese conducto ese canal para que fluya la gracia de Dios y más hermanos que viven en depresión en angustia en soledad en una vida que no tiene esperanza conozcan a la persona del Espíritu Santo y tengan una transformación en sus vidas así como llegó a la nuestra así como llegó a la suya esa buena nueva de Dios que nos ama amén así es que nos preparamos nos ponemos de pie mis queridos hermanos gracias